La nueva cepa de coronavirus que tardó en llegar a África en relación a las otras partes del mundo ahora crece de manera exponencial y sigue expandiéndose, alertó la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Precisó que hasta este martes había más de 10.000 contagios confirmados y 500 muertes, debido al regreso de africanos procedentes de Asia, Europa y Estados Unidos. Tras su primer caso registrado en Egipto en el mes de febrero, la enfermedad está ahora presente en 52 países, al principio en sus capitales, pero ahora en múltiples regiones. La presencia del COVID-19 más allá de las ciudades significa la apertura de un nuevo frente de lucha, afirmó Matsidi Somoeti, directora regional de la Organización de la Salud para África, con sede en República del Congo. Aseguró que África aún tiene la oportunidad para reducir la velocidad de expansión de la nueva cepa de coronavirus, por lo que llamó a una respuesta general de investigación en materia de salud pública y medidas de distanciamiento físico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.